Vive la experiencia de disfrutar aire suave a otro nivel. Los mini splits Medicare de Evans cuentan con tecnología windless y ofrece aire más suave para gozar de un ambiente confortable y fresco. Su tecnología inverter y la eficiencia energética CIR17 ayuda a reducir el consumo eléctrico hasta un 50% en Marketplace, en tienda o en línea.